La familia Sandra, Claudia, la familia nos está acompañando a ustedes Nos acompañan el barrio Pero en ese momento, ¿no? Un poco de queso Ponen sus cuerpos y sus vidas en memoria de Zaira También pensando en que nos merecemos todos Pero según el mando de la ciudadanía, la gente vive